Decimos una cuadra, pero en realidad si tenemos el cuenta, y usted lo puede observar, el ancho que tiene la misma y la ejecución de ambas bocacalles, tanto la de Primero de Mayo como la de Juan de Garay, estamos hablando de una superficie que es equivalente a algo más de dos cuadras normales. Es importante también destacar las obras cídricas que tuvimos que hacer en ambas bocacalles para poder mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales. Seguramente la pregunta que podrían plantear es, ¿qué costo, qué inversión realizó el municipio para llevar adelante esta obra? En este caso puntual donde hoy nos encontramos, en lo que es calle Rivadavia entre Primero de Mayo y Juan de Garay con ambas bocacalles, tenemos que hablar de una inversión que hizo el municipio de alrededor de 6 millones y medio de pesos, solamente teniendo en cuenta el hormigón elaborado, es decir, el material que utilizamos para poder hacer la cuadra de pavimento. Esto es sin tener en cuenta el movimiento de suelo, las maquinarias, las manos de obra, las obras de desagües que tuvimos que hacer. Es decir que el esfuerzo económico y la inversión que hizo el municipio es muy pero muy importante. Tenemos la firme convicción de seguir haciendo pavimento, no nos vamos a detener en un solo instante. Y a raíz de esto, es lo que también le quería comentar aprovechando la presencia de todos ustedes, es que tenemos pensado y diagramado un plan para ejecutar el pavimento en 84 cuadras de nuestra ciudad en un plazo de 6 años. Obviamente esto va a permitir que vayamos consolidando la trama urbana de nuestra ciudad, siempre respetando los niveles adecuados para lograr un correcto escurrimiento de los excedentes hídricos, y como siempre lo planteamos cada vez que tenemos oportunidad, se van a ir desarrollando a medida de que tengamos continuidad en el pavimento, justamente por esto último que estaba comentando. Pueden haber recorrido la ciudad y se habrán dado cuenta que en estos días estamos trabajando en calle Leandro Enialem, entre Rígadavia y Moreno, para ejecutar pavimento ahí, en lo que es la zona norte de nuestra ciudad, por decirlo de alguna manera. Luego ya tenemos pensado mudarnos, entre comillas, hacia el barrio oeste. Vamos ahí a pavimentar dos cuadras de calle Tomás Lubari, entre República de Italia y Avenida Circunvalaciones Calabrino-Ortiz, con la consecuente boca calle del pasaje Juan Manuel de Rosas. Luego será el turno de calle Mitre, entre Tucumán y Salta. En este caso tendremos que hacer ambas boca calles también pavimentadas, con sus correspondientes obras hídricas que se necesitan para lograr un correcto escurrimiento, y de ahí continuaríamos de acuerdo al plan que tenemos establecido. Quisiera robarle unos minutitos para que entendamos un poco cuál es la situación y que podamos aclarar algunas cuestiones que fueron sucediendo en este último tiempo, en estos últimos años. Todos sabemos bien que desde el año 2005, en nuestra ciudad, no quedan calles de tierra. Eso se debe a que en las primeras gestiones del ingeniero Placenzotti, se llevó adelante, sin ningún tipo de costo para los vecinos frentistas, un plan de alteo, compactación y mejorado con ripio de todas las calles que en aquel momento no estaban pavimentadas. Eso permite, permitió en su momento, que en días como hoy, de precipitaciones y en días posteriores, podamos transitar por las ciudades dentro de las calles urbanas sin ningún tipo de inconvenientes, cosa que sería muy difícil de hacerlo si las calzadas fueran de piso natural, es decir, de tierra. También es importante hacer un poco de memoria durante los años 2008 al 2015 en nuestra ciudad, la gestión que estuvo al frente del municipio, llevó adelante algunas cuadras de cordón cuneta y en un sector particular se llevó adelante la ejecución de un asfalto en frío. Todos los que estamos aquí vivimos en nuestra ciudad y recordamos en el estado de deterioro total que estaba ese asfalto en frío, el cual tuvo que ser removido en los primeros meses de gestión del ingeniero Placenzotti porque se tornaba muy difícil y muy complicado transitar por esa zona y en las cuadras donde se había hecho cordón cuneta, oportunamente, durante ese tiempo y que luego nosotros fuimos a realizar el pavimento, lo tuvimos que levantar en su totalidad al cordón cuneta porque no se respetaron los más mínimos niveles necesarios para lograr un correcto escurrimiento de los excedentes hídricos. También algunos vecinos que nos pueden estar escuchando de calle Moreno, que viven entre Ríos y Mendoza, pueden recordar que en una época, durante ese tiempo, se le construyó una pileta de natación frente a sus casas porque en días de precipitaciones el agua quedaba estancada allí durante mucho tiempo. Ahí se tuvo que hacer un importante trabajo desde el año 2015 en adelante, ya en la gestión del ingeniero Placenzotti, para poder mejorar toda esa zona, de tratar de las obras hídricas necesarias y luego el alteo, la compactación y el mejorado con ripio de esa zona. ¿Por qué por ahí comento todo esto? Para que tengamos en cuenta una situación. Desde hace un año a la fecha, estamos siempre leyendo o escuchando sobre cordón cuneta. Cordón cuneta aquí, cordón cuneta allá, sin tener tal vez, al hablar, un más mínimo conocimiento sobre los niveles, sobre las pendientes, sobre las obras hídricas que habría que hacer para poder llevar adelante y que se puedan escurrir los excedentes de la mejor manera. Hacer cordón cuneta, pensando en un futuro hacer pavimento, no es lo que corresponde y si quieren observar lo que les estoy comentando, los invito a que se puedan acercar a calle Belgrano entre Hipólito y Goyen y Juan B. Justo y van a poder observar el hundimiento que tiene el cordón cuneta que se hizo con anterioridad a la pavimentación de esa cuadra. Bueno, eso es el problema que se genera. Hacer cordón cuneta, para que tengamos en cuenta, es una inversión muy grande que se tiene que hacer pero seguimos transitando sobre el ripio, porque lo que se hace es cordón cuneta justamente a los extremos de la calzada y seguimos transitando con ripio. Todos sabemos las incomodidades que se genera transitar por ripio y también, obviamente, el consecuente mantenimiento que tenemos que realizar para poder lograr una óptima transitabilidad por esa zona. Debido a todo esto, es que hemos tomado la decisión de no ejecutar cordón cuneta y de sí impulsar fuertemente este plan de pavimentación que yo hace un instante les estaba comentando que tenemos diagramado para poder llevar adelante la pavimentación, si Dios quiere, de acuerdo al plan que tenemos diseñado, de 84 cuadras en un término de 6 años. Así que yo creo que valió la pena estos instantes que yo les pedí, por favor, que me puedan dejar desarrollar para ponernos en contexto y que puedan entender cuál es el motivo por el cual no vamos a llevar adelante la ejecución del cordón cuneta, por lo que ya expuse, y sí que vamos a implementar fuertemente e impulsar este plan de pavimentación por adhesión y contribución por mejoras. Teniendo en cuenta el costo de esta cuadra solamente, de más de 6 millones de pesos, ¿este es el monto que va a tener, un monto similar que va a tener realizar cada cuadra en la ciudad? Venía justo pensando eso y sabía que alguno me iba a preguntar esa cuestión. Tal vez podemos sacar una cuenta medianamente rápida para que nos pongamos en cuestión y estemos en este tema. Hablemos a esos valores a hoy, obviamente, de un año podemos hablar de otro valor seguramente, pero tengamos en cuenta el valor que yo les comenté y me expresé hace un momento, que para hacer una cuadra tuvimos que invertir en hormigón elaborado cerca de 6 millones y medio de pesos. Si a eso lo multiplicamos por las 84 cuadras que tenemos pensado llevar adelante en este plan, tenemos que hablar solamente de hormigón elaborado de una suma cercana a los 450 millones de pesos. A esto no nos olvidemos que hay sectores que tenemos que realizar desagües entubados, porque todos sabemos que a medida que vamos haciendo pavimento, la absorción del suelo es cada vez menor y por ende tenemos que realizar desagües entubados en distintos sectores de la ciudad para lograr un correcto escurrimiento de los excedentes hídricos, que a valores de lo que hoy están saliendo los materiales y demás, tenemos que hablar de una inversión alrededor de 180 millones de pesos. O sea que si sumamos el hormigón únicamente, que utilizaríamos para esas 84 cuadras, más lo que necesitaríamos para hacer estas obras hídricas de 180 millones, tenemos que hablar que a valores de hoy, vuelvo a repetir, hacer este plan ambicioso que tenemos nosotros, que tenemos la firme certeza de poder concretarlo, estaríamos hablando de una inversión que haría el municipio de 630 millones de pesos. Y estamos con la tranquilidad y podemos anunciar esto porque el municipio está en condiciones económicas y financieras de poder llevar adelante este plan. ¿Qué es lo que pasa si hay registro de oposición? ¿Lo van a tener abierto? ¿Se sigue hablando de que si hay un 30% de gente que no está de acuerdo con la obra no se hace? ¿Pero debe justificar ese por qué no? Obviamente el plan sigue estando abierto más allá del que tenemos diseñado y la metodología va a ser la misma. En realidad no es por oposición sino es por adhesión. Si tenemos una adhesión mayor al 70%, la obra se va a hacer. Pero también es importante destacar que analizamos cada uno de los casos de manera particular. Hoy el plan está establecido para que pueda ser abonado hasta cierta cantidad de cuotas. Pero si hay alguna persona o algún frentista puntual que tiene alguna situación complicada o alguna cuestión que no puede abonar de acuerdo al plan que tenemos establecido, evaluamos cada uno de los casos, realizamos una evaluación socioeconómica y armamos el plan a criterio de cada una de las personas. Es decir, tenemos la firme voluntad, vamos a hacer un esfuerzo enorme por parte del municipio, pero también le vamos a dar la posibilidad a los frentistas que necesiten algo más de las cuotas que están establecidas para poder pagarlo. No va a haber ningún tipo de problema porque analizamos cada uno de los casos. ¿Cuáles son las cuotas que están establecidas? Hoy estamos hablando de que se puede abonar hasta en 48 cuotas. A valores de hoy más o menos estaríamos hablando que para un frente de 10 metros tendríamos que estar hablando de 3.600 pesos el valor de la cuota. Pero repito. ¿Pero la cuota no existe, digamos, se va incrementando de acuerdo a los índices de la inflación? El índice que utilizamos para ir incrementando el valor de la cuota se hace una actualización de manera trimestral de acuerdo al costo del valor del hormigón, que tampoco es trasladado totalmente de acuerdo al incremento que tiene. Entonces, posibilidades desde el municipio vamos a otorgar. Bueno, repito, hoy está establecido que el plan es hasta 48 cuotas, pero si se necesitan algunas cuotas más, cada uno de los casos son evaluados desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social y en base a eso se va a determinar cuál es la cantidad de cuotas, también escuchando un poco lo que plantea el vecino. O sea que yo creo que es muy importante lo que hoy estamos anunciando porque es algo que va a cambiar totalmente la fisonomía de nuestra ciudad y como siempre decimos, siempre apuntamos a ir consolidando la trama urbana en distintos sectores de la ciudad y eso lo van a poder ver reflejado y de hecho lo van a escuchar recién cuando fui diciendo cuáles son las próximas cuadras que tenemos pensadas a llevar adelante. Intendente, perdón, le pido reiteración en la cifra. ¿3.600 pesos el costo del metro cuadrado de hormigón? El costo de la cuota que pagarían por mes para una vivienda de 10 metros de frente hasta 48 cuotas es lo que está establecido, pero vale la aclaración nuevamente que evaluamos cada uno de los casos y se atienden cada una de las necesidades de acuerdo a lo que viene a plantear el vecino y también eso se suma a la evaluación socioeconómica que estamos haciendo y que realizamos de manera particular desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social. ¿Y si alguna de las cuadras no está incluida en este plan que tiene el municipio y los vecinos se pueden juntar y la pueden solicitar, digamos, al municipio teniendo en cuenta que tiene que ser una cuadra contigua que ya tenga pavimento, no? Es así, nosotros tenemos diagramado este plan el cual va a ir realizándose de acuerdo a lo que planteé en su momento y que también acabás de comentar vos, Lisi, que es, vamos a ir manejándolo de acuerdo al criterio que hemos tomado en cuanto a la construcción, tenemos que tener continuidad de pavimento porque los excedentes hídricos deben ser conducidos de una manera correcta, como dije hace un momento, al hacer pavimento la capacidad absorbente del piso cada vez menor, entonces por ende se necesita que puedan lograr. Con el plan que tenemos prácticamente estaríamos llegando a la totalidad de las cuadras de nuestra ciudad, una vez que, si Dios quiere, podamos finalizar con este ambicioso plan que, repito, no es menor y es algo muy importante que estamos informando y que estamos anunciando. Regramamos un plan para poder construir 84 cuadras de pavimento en un plazo de 6 años, así que creemos que eso es muy, pero muy importante. La prioridad en la continuidad de la obra, de estas 84 cuadras, ¿qué es lo que sucede si no se tienen previsto continuar por Rivadavia pero no hay consenso de vecinos y sí hay consenso en vecinos que van sobre otra arteria? ¿Cómo lo van a establecer? Porque digo, me imagino que muchos vecinos rápidamente la pagaron o ya quieren el pavimento u otros dicen, no, no puedo ahora económicamente. No, nosotros obviamente, como digo, el plan está diseñado y nos vamos anticipando siempre con un tiempo prudencial para ir informando cuál va a ser la próxima cuadra que vamos a ejecutar. O sea, hoy ya tenemos enumeradas y hemos anunciado recién próximas tres cuadras en distintos sectores de la ciudad. Como dije, en el sector norte estamos por comenzar con calle Alem entre Rivadavia y Moreno, luego vamos al barrio este en calle Tomás Lubari entre Avenida Circunvalación y República de Italia, luego será calle Mitre entre Salta y Tucumán y luego iremos informando a medida que vayamos avanzando con el plan. Esas son cuestiones que vamos a ir viendo y siempre teniendo en cuenta sobre todo las cuestiones técnicas, que es lo que verdaderamente nos va a ir marcando el ritmo del trabajo y también cuáles serían las cuadras que iríamos a pavimentar. Así que la verdad que muy satisfecho y creemos que podemos hacerlo. Sinceramente estamos anunciando esto porque hoy el municipio está en condiciones económicas y financieras de poder hacer esta obra, teniendo en cuenta como hablamos hace un tanto de los valores que tenemos y destacar el esfuerzo enorme que hace el municipio, pero también necesitamos que el vecino pueda pagar como corresponde esta contribución por mejoras y evaluando y analizando cada uno de los casos como lo hemos hecho siempre.